Realmente para el sector productor avícola este es un día importantísimo porque desde que se notificó el tema de influenza aviaraca en el Ecuador ha sido una situación muy complicada. Aproximadamente 1.200.000 aves han muerto o han sido sacrificadas lo que significa un 7% menos de la producción en todo el país. Tuguragua y Cotopaxi representan el 85% de la producción de huevos por lo cual llega a ser un sector importantísimo en la soberanía alimentaria. Si no se tomaba la decisión de traer las vacunas realmente el segmento productor de huevos estaba en grave riesgo por lo cual este trabajo en conjunto con Agrocalidad, el sector privado, la academia y todos quienes fueron parte de la toma de la decisión de la vacuna para influenza aviar ha sido muy positivo para el sector. Esperamos que la vacuna, la implementación permita que podamos seguir produciendo normalmente pero siempre haciendo un llamado al sector avícola, a los productores. La vacuna por sí sola no va a funcionar. Va a funcionar con un sistema de bioseguridad muy bien implementado por lo cual hacemos un llamado a que estas medidas se las implementen permanentemente. Tomemos en cuenta que la influenza aviar es una enfermedad de larga permanencia. En ese sentido ya se quedó instalada o instaurada aquí en el Ecuador. Por lo cual es un proceso muy largo en el cual tenemos que trabajar de la mano con Agrocalidad, con los productores y con todos los involucrados. Agradecemos esta gestión. Gracias a la avícola por permitirnos estar aquí en esta primera vacunación y esperamos que el sector siga produciendo, siga creciendo y siga fortaleciendo. Para nosotros como agencia de regulación y control fito y zoosanitario del Ecuador es una dicha estar en este momento ejecutando una de las actividades principales para enfrentar una de las emergencias sanitarias que ha vivido el país y ha vivido principalmente la provincia de Cotopaxi. Al momento esta enfermedad no ha sido un caso aislado como país ni como provincia. Como país tenemos la mayor dispersión de influenza aviar en lo que se refiere a América Latina. Tenemos brotes desde Canadá, Estados Unidos, México, toda la parte de Sudamérica y pues como país dentro del interior del país, Cotopaxi ha sido una de las provincias más afectadas. Actualmente tenemos siete provincias del país con brotes de influenza aviar y en Cotopaxi pues tenemos nueve granjas avícolas que han sido justamente afectadas con este virus. En este sentido, el implementar una estrategia más que va a sumar a esos esfuerzos que cada avicultor y que el sector tanto público como privado viene ejecutando va a ser de importancia. Como bien lo han dicho y me han decidido una palabra, las medidas de bioseguridad son sin duda la principal herramienta que va a proteger a cada una de las granjas avícolas. Hoy hemos sido parte de un pequeño proceso de la implementación de medidas de bioseguridad. Esto ha pasado por el trabajo justamente que viene haciendo cada avicultor, ha pasado por el asesoramiento y el acompañamiento que viene haciendo el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad a cada uno de estos eslabones. Y para el día de hoy, después de haber hecho un proceso de catastro de cada una de las granjas avícolas que van a ser inmunizadas y vacunadas dentro de este foco y perifoco de los sectores en donde hemos tenido brotes, pues nos ha permitido tener como provincia cerca de 20 granjas ya precalificadas justamente para poder ejecutar esta actividad. Lo que representa, en este fin de semana, una vacunación aproximada de 250 mil aves y lo que representa como con estas 20 granjas, cerca de 450 mil aves a ser inmunizadas en este pequeño periodo. Insistir a cada uno de los avicultores que implementen las normas básicas de bioseguridad y sean parte de este programa de vacunación. No podemos dejar solamente a la vacuna como la única herramienta para poder controlar la enfermedad. Esto no es factible si no lo sumamos en conjunto. Medidas de bioseguridad, responsabilidad del propietario, responsabilidad del gremio, responsabilidad de los diferentes sectores que intervienen en la agricultura y la vacunación es un aporte más a este proceso. Recalcar que como gobierno nacional hemos hecho todo el esfuerzo para que en las diferentes provincias donde se han presentado los brotes tener la contención oportuna y la contención efectiva. Hoy tenemos una tarea más. Hoy arrancamos una importante actividad más que va a estar de la mano de la agencia, va a estar de la mano del productor. Con toda responsabilidad llegaremos a inmunizar la cantidad de aves que existe en estas zonas que ha habido de afectación. Para con esta actividad poder tener esa seguridad al momento de producir. Que el productor siente esa confianza de volver a producir. Esto está llevado para los productores que aún no han sido afectados. Pero también van a ingresar los productores que han tenido esa afectación. Con cada uno de ellos trabajaremos en todos los aspectos por mejorar el sistema productivo. Y en ese sentido, el aporte de la agencia, el aporte del gobierno y el apoyo del Ministerio de Agricultura va a ser esa capacitación y ese acompañamiento constante a cada una de las granjas. Gracias por ver el video.